En Iquitos, el chofer de un camión salvó de milagro cuando estaba subiendo por una rampa que era sostenida solo por otro hombre. De pronto una de las maderas cede y el pesado vehículo cae. Esto sucedió en el puerto de Mazusa donde salen todas las embarcaciones fluviales hacia las ciudades de Pucalpa, Yurimaguas y hacia las fronteras de Brasil y Colombia. Vean ustedes como esa estructura frágil de madera improvisada cae con el chofer adentro. Los trabajadores de la lancha lograron rescatar al chofer que había quedado en el vehículo y luego lo trasladaron hacia un hospital. Pero eso es de todos los días, es un caso excepcional, es así. De esta manera es como se trasladan a lugares tan importantes desde puertos que obviamente deberían tener una mejor estructura.